Ilusión, I-lusión, Ilusión, 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 Hola Laura, ¿está Ilusión? ¿Puedo hablar un ratito con Ilusión? ¿Quién? ¿No conoces ninguna Ilusión? Sí, la Ilusión, ¿qué dices? Ilusión, Ilusión, Sube, a mí esta mujer me pone de los nervios, de los nervios me pone. Sí, aquí te espero. ¿Ilusión? ¿Es la casa de Ilusión? Sí, soy yo, abre. Ay, Dios mío, por favor. ¿Tú has visto a Ilusión? ¿Yo? Sí, ¿tú? No, no he visto a Ilusión. Pues muy bien, me ha gustado mucho. Ilusión, la ilusión de la Navidad. Malas madres, ¿no os pasa que cuando decís ilusión una palabra tantas veces empieza a perder el significado? ¡Ilusión! Pues yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Que en este 2020, Ilusión ha perdido el significado. Y yo estoy obsesionada este año, yo quiero devolver la ilusión a las malas madres, que encontremos la ilusión de la Navidad para terminar este 2020 focalizándolo en lo bueno, en ese reto de lo que vendrá. Que va a ser muy bueno, malas madres. ¡Ilusión! Y si la llamas y no llega, pues prueba, por ejemplo, a ponerte unas luces. Y si te ponen las luces y tampoco llega, pues prueba a ponerte algo. Y si aún así tampoco llega la ilusión a tu vida, es que falta algo más. Vente arriba, vente arriba. Piensa algo, por pequeño que sea, pequeños detalles que te hagan ilusión esta Navidad, malas madres, para comenzar un 2020 lleno de retos, de sueños y dejando atrás esos momentos malos, esa incertidumbre y focalizándonos en lo que tenemos. Pues tómate un poquito de tu roda de suya, eso de alegría y te devuelve la ilusión. O cómprate esa chorrada que veas que te haga reír y que te haga ilusión, como a mí este reno, que me parece el regalo más maravilloso de la Navidad. Prepara una cena en casa, saca ese ratito de la hora de cuidarse, date un baño. Piensa todos los deseos que vas a hacer realidad el año que viene. Escríbelos, escríbelos en una carta, en una carta especial a los Reyes Magos, a ese 2021. Porque si hay un consejo que me gustó, que me dieron al principio de la pandemia, cuando estaba en ese momento de duelo, me dijo, paz, tienes que tomar decisiones como si esto no estuviera pasando. Astráete y piensa en aquellas cosas que quieres cumplir en esos deseos, en esos sueños, en todo aquello que te apetece, independientemente de la situación que tengamos. Porque aunque no lo vayamos a conseguir ahora, aunque no lo vayamos a conseguir en 2020, poner el foco en aquello que queremos y a donde queremos ir, ayuda y mucho. Así que con este consejito de la hora de cuidarse, os digo algo malas madres, devolveros la ilusión. Yo os mando toda la ilusión del mundo. Y ahora me quedo aquí hablando con mi renito, que le voy a llamar ilusión. ¿Qué te parece?